Bueno, con buen tino vimos nosotros que la oposición acompañó este pedido de proyecto de comodato por parte del Ejecutivo para permitirle a una empresa, que dicen que va a ser la segunda, yo decía que era la tercera, pero la segunda del país en ensemblar este tipo de vehículos, vehículos eléctricos, motos eléctricos, patinetas, habla de todo lo que tenga que ver con lo que va a colaborar con el medio ambiente en el futuro, que es lo que viene. Así que le hicieron unas modificaciones que nosotros las aceptamos, que nos parecen atinadas para que la empresa pueda informar al Consejo Municipal cada 6 meses de cómo van los avances, de cómo van trabajando. Un concejal manifestaba que dentro de un tiempo él considera que le va a quedar chico, que ojalá así sea, porque eso va a significar de que esta empresa va a necesitar más mano de obra y eso significa más trabajo para la gente de nuestra ciudad. Así que nosotros contentos por acompañar, fue votado de manera unánime de dar este comodato a esta empresa que se va a radicar en la Ciudad de Reconquista. ¿El municipio en todo caso, en qué se compromete? ¿En la instalación y también la energía eléctrica? No, no, el municipio se compromete a cederle las instalaciones como están, la empresa tiene que hacer una inversión muy importante para llevar la luz eléctrica hasta el lugar y obviamente de que nosotros del Consejo Municipal vamos a estar cada 6 meses controlando los avances de cómo va surgiendo o cómo va creciendo la empresa, que ojalá que así sea, como decía hace un momento. El municipio no va a hacer ninguna inversión, la inversión ahora, después de esta sesión de comodato, va a estar garantizada por quien va a ocupar el lugar. Así que van a tener que hacer una inversión importante para tener red eléctrica en el lugar que tengo entendido que es un lugar amplio, cómodo, donde ellos van a poder en una primera etapa hacer un trabajo sin ningún tipo de dificultades, pero bueno, esperemos que en el futuro le quede chico y que o extiendan el lugar que ellos puedan invertir para hacer algo más grande por lo que van a necesitar o ver la posibilidad en este nuevo parque industrial que se está por pronto a concretar en la ciudad de Reconquista de cederle a través de una venta, un lugar donde ellas puedan construir su propia sede y puedan seguir trabajando en nuestra comunidad. Daría trabajo a cuántas personas? En principio a doces, pero bueno, esperemos que esto con el tiempo se incremente a más del doble, así que ojalá que así sea.